En esta pausa quiero detenerme a revisar unas 25 plazas en las que el PRD, Fuerza del Pueblo y el PLD, desde mi óptica, se aliaron para perder. Tienen muy pocas posibilidades. Dejaron, no sé honestamente qué es lo que está ocurriendo, pero hay unas 7 plazas donde tenían posibilidades si iban aliados. ¿Y sabe lo que pasó? No se aliaron. Ah, ¿y cuáles son esas 7? No les voy a dar las estrategias, pero la gente sabe. ¿Dónde van aliados? Van aliados en Asua, ahí encabezará el PLD. Me imagino que es Rafael Calderón. Los asuanos no van a votar por Calderón otra vez. En Bauruco, esa plaza honestamente por ser un poco distante del distrito, no tengo conocimiento de causa a profundidad. En Dajabón van solo. Ahí tenían posibilidades si iban aliados. En el Distrito Nacional, aquí como sabemos, Omar Fernández está compitiendo con Guillermo Moreno. En la provincia de Duarte, los datos que tiene el PRM al día de hoy es que Franklin Romero sobrepasa el 66% de aprobación de los duartianos. Pero luego, en Elías Piña, ahí van aliados con el Partido de la Liberación Dominicana encabezando. En el Ceibo va hoy un candidato del PRD. Santiago Zorrilla tiene unos niveles de aprobación ahí en su provincia, a tal punto que el único que podía contrarrestarlo un poco era su propio contrincante archirrival interno, Roberto Rodríguez, pero Roberto es un dirigente del PRM. No pudo, y entonces Santiago sigue en la plaza. En la provincia de Independencia, el PLD encabeza. En la Altagracia, el PLD encabeza. Ahí Cholitín tiene mucha posibilidad. En la Romana hay una alianza con el PRD y el PLD. En la Vega, Ramón Rogelio Genao se queda porque viene a competir de nuevo con Euclides Sánchez por la fuerza del pueblo. En María Trinidad Sánchez, para dejarlo ahí, Alexis Victoria va a ser, y anótenlo por ahí, Alexis Victoria Yev va a ser el senador más votado. Eso va a ser algo muy parecido a lo que ocurrió con Kelvin Cruz en la Vega. Pausa, venimos en breve.